Con 50 pesos, pero la mejor Como para... si chocamos Me falta tu presencia Calida inocencia Me faltas en mi boca Y aunque sin querer te nombra Describiré mi historia Por la parada gloria Porque aquí a tu lado La mañana se ilumina La verdad y la mentira Se llaman morir Gloria Vártese en el aire Vártese en el cielo Quémame tu fuego Aventura de mi mente De mi cuerpo te amas Mi pasado, mi presente Se llaman morir Gloria Vártese en el aire Vártese en el cielo Vártese en el aire Vártese en el aire Vártese en el aire Mi cuerpo te amas Mi pasado y mi presente, se llama gloria A veces me levo a dar mil volteretas A veces me encierro tras puertas a ver A veces te cuento porque es de silencio Y es que a veces soy tuyo y a veces del viento A veces de un hilo y a veces de un ciento Y hay veces, mi vida, te juro Que pienso por qué es tan difícil sentir Como siento sentir, como siento que sea difícil Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Me parezco a tu piel Cuando nadie me ve No me limita la piel Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve No me limita la piel Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve No me limita la piel Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve A veces me levo a dar mil volteretas A veces me encierro tras puertas abiertas A veces te cuento porque es de silencio A veces te cuento porque es que a veces soy tuya A veces te cuento Impresionante